Compartiendo con ustedes, con los autoridades, pero también con los niños, niñas, con los jóvenes, con los monitores, a quienes hemos visto muy entusiastas, la verdad, practicando técnicas de mesa, joven, caras, técnicas científicas. Fue en este mismo estadio, a pocos meses de asumir como presidenta, en el año 2006, en que las marcianitas lo llenaron de orgullo con el título mundial de Jorge, y luego conversábamos con los profesores. Y en ese entonces y ahora, la verdad, que el aburto de él, como una disciplina, inspira a grandes y a chicos a hacer deporte que, además del público, pero también otros deporte, y distintas alternativas para todos los grupos. Sabemos que la actividad física es positiva, en diferentes ámbitos de la vida, pero particularmente hay una que es muy positiva, que es para la salud. Una vida sana y activa disminuye el riesgo de su vida, obesidad, diabetes, y la práctica deportiva nos permite compartir espacios de juego y de encuentro con familias, con vecinos. Queremos que los nuevos centros que se van a implementar en estos años, todos tengan cabida, desde los más pequeños a los mayores. Bueno, porque solo así vamos a poder avanzar en construir un país más saludable, más alegre también, y por eso es la invitación para todo y todo a vivir con más formas de relacionarnos para un Chile más justo, más sano, más inclusivo, más integrado. Así que, por eso estamos contentos de vivir aquí. Un buen día. Esto es el espíritu de lo que nosotros acabamos de lanzar hoy día. Este espacio donde hay distintas disciplinas, donde la comunidad participa, donde hay un alcalde, además que está comprometido con la práctica deportiva. Lo que nosotros anunciamos hoy, los 30 centros, pero además las escuelas tienen el espíritu de lo que hemos visto hoy, por eso quisimos estar en San Miguel hoy. Muchas gracias al alcalde también, y estamos acá a disposición para poder apoyarlos en las escuelas que ustedes ya están desarrollando y poder incorporarles además las otras que sean necesarias. Hay un trabajo formativo y un trabajo recreativo, que es bueno fomentarlo para que la gente no solamente haga los deportes que sean más populares, sino que también hay otras gamas de deportes.